Ok, desde Salinas, California, estamos grabando aquí en vivo. Saludos por ahí al compa El Sonido Gasper y sus amigos de la banda Aire Libre, compa. También sus compas de Cuarto Prestigio, aquí estamos con el compa Paco, el compa Edgar. Nos arrancamos con el Comandante Toro. Cuéntenle por ahí, compa Junior. De reinosa para todo el mundo entero, ahí les va un saludo, que te escuchen esto. No se crean todo lo que dice la gente, me hacía mola por estar alivianado, pero a varios habladores erótico he tapado. Y pa' arriba siempre con mi operativa, al peligro de lo preciado mi vida. Pero tuve escuelas de gente muy grande, por eso me miraban siempre adelante. Los chingazos ya me hicieron malicioso, el tiempo me hizo mañoso y los billetes poderosos. La humildad no es lo mismo que la miseria, a mí nadie va a contarme es contateria. Yo luché para ganarme lo que tuve, para quien no me conoce de la mafia me mantuve. Yo sufrimo mucho pa' llegarle desde abajo, y me gusta estar arriba y no me bajo. Para aquellos que todavía no lo saben, mi pistola brilló en oro, yo fui el Comandante Toro. En la mano solo tengo cinco dedos, el de en medio es pa' todos los mitoteros. Con el primero me he ganado el respeto, este encargo del galón de mi pistola. Cuando ha sido necesario que desvara de la bola. Un saludo grande pa' mi compa Cleopá. No sé hoy que vamos a arreglar las cosas, su lugar aquí lo tiene bien ganado. Un abrazo y le manda la galleta, todavía se llen los cuernos por el kilómetro treinta. La humildad no es lo mismo que la miseria, a mí nadie va a contarme es contateria. Yo luché para ganarme lo que tuve, para quien no me conoce de la mafia me mantuve. Primo mucho pa' llegarle desde abajo, y me gusta estar arriba y no me bajo. Para aquellos que todavía no lo saben, mi pistola brilló en oro, yo fui el Comandante Toro. ¿Qué quedó pues?